El Instituto Municipal de las Mujeres de León realiza el proceso de entrega-recepción después de la toma de protesta de su nueva titular Mónica Maciel Méndez Morales, exfuncionaria del Instituto Estatal de las Mujeres, que concentrará sus esfuerzos en programas preventivos para erradicar la violencia de género. Los principales retos considero que tienen que ver con una política de prevención, una política de prevención efectiva, porque sabemos que el tema de violencia es un asunto cotidiano, comúnmente las mujeres están sufriendo esta situación o viviendo esta situación de violencia, ese es un reto, uno de los retos es específicamente la prevención de la violencia, otro de los retos cual es justamente implementar la perspectiva de género en la administración pública a través de la transversalidad de la perspectiva de género en todas y cada una de las dependencias. Méndez Morales mencionó que la política pública de prevenir la violencia contra las mujeres se debe de aplicar en las dependencias municipales, debido a que al día de hoy no se cuenta con un protocolo de actuación ante casos de acoso sexual, mencionó la nueva directora. Mira, desconozco si existe en este momento algún protocolo, tengo entendido que no, salvo que en el transcurso de mi trabajo observe otra cosa, pero justamente también es uno de los temas que persisten en el municipio de León, y que también como instituto ya lo hemos pensado, como directora también ya he pensado mucho en realizar acciones específicas en este tema, sobre todo en el acoso en la vía pública. Este jueves concluye el proceso de entrega y recepción del INMujeres, para municipal que contará con más recursos para la ejecución y creación de programas para prevenir una vida libre de violencia para las mujeres, ahora con un presupuesto total que asciende a los 8 millones 860 mil pesos.